bienvenidos una vez más a mi canal un abogado contra la demagogia y hoy vamos a hacer un vídeo de nuevo sobre los presupuestos de los presupuestos el acuerdo de presupuestos entre podemos y el psoe el último vídeo que he hecho simplemente me ceñía a lo que es las reformas que se proponían en relación a cuestiones de género si no habéis visto el vídeo os sugeriría que lo vierais porque en el punto 18 de el acuerdo de presupuestos bueno pues se recogía las reformas en el sentido pues que quiere la ministra calvo del sólo sí es sí si no hay un sí explícito es no y es violación para el tema de las relaciones sexuales la desaparición del abuso sexual y que todo sea agresión sexual etcétera bueno sólo podéis ver en el vídeo anterior y como me han comentado algunos suscriptores que no he hablado del resto de medidas bueno voy a hablar de alguna otra cuestión y en este caso concreto pues voy a hablar del salario mínimo de los 900 euros y de la gran demagogia que supone no sin antes voy a destacar algún otro detallito de los presupuestos al final del todo en el último punto se establece que hay que hacer una fiscalidad de género que esto ya es la bomba o sea que dependiendo si eres mujer la fiscalía distinta que también se aplica bueno pues que en esos presupuestos al hecho de que se rebaja o se pretende rebajar consta también los presupuestos al 4% el iva a los productos de higiene femenina solamente a esos es decir los pañales por ejemplo de los niños al 21 agravado o los de personas dependientes o lo de los o los de los ancianos pero los de las mujeres al 4% bueno esto para mí es claramente discriminatorio y es demagógico no totalmente demagógico pero bueno pretende supongo que contentar a determinados colectivos y hacer demagogia y populismo bueno a lo que vamos el salario mínimo de 900 euros bien vamos a ver es que esto es demagogia y además es de la peor yo van a decir no es que eres de derecha si crees que no tiene que haber un salario mínimo de 900 no no yo creo que el salario tiene que ser por lo menos mil o sea yo creo que más o sea creo que 900 es poco realmente es muy poco pero qué es lo que pasa que depende depende quién vamos a ver voy a poner el caso concreto y muy claro por supuesto este gobierno es totalmente gregario de los bancos como no podía ser de otro modo y por ejemplo voy a poner el ejemplo de que el banco santander se prevé que para 2020 va a tener más de 10 mil millones de euros de beneficio porque con la integración del banco popular el banco popular es ese banco que el año pasado expoliaron en el mayor robo que haré un vídeo el mayor robo de la historia de españa se robó a los 200 mil accionistas del banco popular todas sus acciones de la noche a la mañana y se le regaló al banco santander diciendo que tenía muchas pérdidas claro ahora para 2020 resulta que se va a disparar a disparar exponencialmente los beneficios del banco santander gracias a la integración del popular y vamos a tener que se disparan como digo hasta 10 mil 120 millones de euros que se dice pronto bueno este mismo año ya hasta junio pues el bbva ha dado más de 2.500 millones de beneficio santander más de 3.500 millones de euros de beneficio hablamos de unos dinerales no vale entonces que el banco santander le pague a alguien 750 euros teniendo 10 mil 120 millones de euros de beneficio que va a tener es sangrante eso es sangrante vale eso es eso es explotar a las personas vale eso es robar directamente y explotar a las personas esto es clarísimo esto es obvio o el bbva empresas de este tipo que tienen tantísimos beneficios y que nos están constantemente machacando a todos los consumidores porque yo soy el azote de los bancos o sea tengo demandas contra los bancos por mil historias estamos ganando todas porque los bancos realmente es que te pueden sacar todo lo que todo lo que quieren con las condiciones abusivas en respecto a las cláusulas suelo respecto a las cláusulas de comisiones bueno todo todo lo que os podéis imaginar en este caso también con lo del santander y el popular bueno pues entonces aquí resulta que este el santander claro pablo iglesias también tiene un crédito que la han concedido en condiciones muy buenas para su mansión no bueno pues los bancos les ponen 900 euros sin embargo yo conozco bastantes personas conozco y como algunas muy cercanas por ejemplo voy a hablar de un caso concreto pero me llevan un señor que tiene una pensión de 1.400 euros su mujer es impedida es discapacitada la pobre y este hombre tiene una persona en su casa que le paga los 750 euros de salario mínimo porque no puede pagarle más de esta persona le necesita ayuda para poderla levantar de la cama etcétera etcétera aparte viven en un pueblo de burgos donde realmente el nivel de vida es barato no es como vivir en madrid que tú allí en este pueblo pues te puedes alquilar un piso por 300 euros pero tú en madrid no no voy a poner este ejemplo entonces este señor es este pueblo ahora sí le tiene que para esta señora 900 más luego la subida consecuente de las cotizaciones a la seguridad social que al final cotizas un 35% bueno pues no va a poder pagar a esta persona que este mismo ejemplo se puede poner a alguna autónoma que hace el esfuerzo de contratar a alguien pero yo más lo veo sobre todo a personas particulares que tienen realmente este salario es muy aplicable a personas que ayudan a personas dependientes a empleadas de hogar etcétera etcétera que esto es realmente donde veo yo el problema que estas personas no van a poder hacer frente a esta su vida sin embargo se equipara al banco santander que ha tenido tres mil 500 millones de euros de beneficio hasta junio con un señor que cobra una pensión de 1300 euros y que tiene que pagar una persona para que la ayude con su mujer descapacitada es que esto es absurdo no tiene ningún sentido tratar a todas las personas por igual porque claro la banderita de salario mínimo 900 euros vende mucho es muy guay pero estás jodiendo la vida así lo digo de claro a muchas muchas personas muchas personas pablo iglesias muchas personas pero sánchez les estás jodiendo la vida y se la vas a joder haciendo esta demagogia barata porque os da igual la gente solamente queréis la banderita y hay que reconocer las cosas como son que a podemos cuanto peor mejor porque pues porque si las cosas van bien y todos vivimos muy bien se les acabó el cuento no les va a votar la gente que vive bien les vota la gente cuando va mal por lo tanto no no pretendamos que hagan medidas para mejorar la vida de la gente sino que realmente lo que tiene es perpetuarse en su poltrona como todos bien dicho esto ya estoy diciendo porque creo que lo de los 900 euros es demagogia es populismo y es malo y que si realmente lo que se pretende es algo bueno lo que debería es hacer un salario más alto para grandes empresas con grandes beneficios y un salario más bajo para personas particulares porque tengan una pensión o muy pocos ingresos porque esto sería lo lógico y lo coherente aunque tenemos un presidente que es doctor en economía supongo que con un doctorado en economía ya debería saber un poquito de estas cosas bien esto por un lado por otro lado también me gustaría destacar sobre esto de los 900 euros que también es una pantomima porque pues porque los jóvenes se los contrata hay dos modalidades contrato en prácticas y el contrato de aprendizaje que se les paga el 60% o el 80% del salario mínimo interprofesional el primer año y el segundo año con lo cual cuando tú contratas a un joven si le quiere contrato en empresa no le tiene que pagar el salario mínimo interprofesional le va a pagar el 60 o el 80% del mismo con lo cual si antes tú le contratabas y le pagas el 70 y el 90 por ejemplo porque esa horquilla pues ahora le vas a pagar el 60 y el 80 y qué es lo que pasa pues que si a la empresa le va a salir muy caro cuando tiene que coger y al pasar los dos años ver si le renueva no renueva una vez que se acaba el contrato en prácticas aprendizaje pues no lo va a renovar y va a volver a coger a otra persona joven que le va a poder coger otra vez con salario más bajo porque hace un contrato de aprendizaje o un contrato en prácticas por lo tanto no adelantamos tampoco nada y tampoco engañemos a los jóvenes diciendo no ahora no va a haber nadie que gane menos de 900 euros mentira eso es mentira porque a todos los jóvenes se los contrata al principio con un contrato en prácticas o con un contrato de aprendizaje así que es mentira claro que van a ganar menos de 900 euros y esto ya sin entrar en bueno ya en la economía sumergida y el dinero ve porque luego al final con esto que se consigue que si alguien tiene que pagar pues 900 euros y miramos que hacer el contrato por siete horas o seis horas y media te voy a pagar lo mismo que antes o sea al final echa la ley echa la trampa y realmente qué es lo que tendría que hacer esta gente si realmente fueran de izquierdas porque estos son muy de derechas el soy podemos primero esta lista de amnistiados fiscales que se la guardan y la esconden qué pasa eso todos queremos saber quiénes son los amnistados fiscales no sólo eso sino que paguen todo lo que se desamnistiado porque tiene que haber desamnistiado muy mal por el partido popular pero pues hoy podemos ahora lo están encubriendo el soy rápido saliendo que no decía la lista porque porque están metidos ellos eso lo sabemos todos entonces qué es lo que tienes que hacer primero sacar la lista de amnistiados fiscales y que paguen todo lo que tienen que pagar segundo billetes de 500 todo el dinero del mundo está todo vosotros mis billetes de 500 por la calle nadie no porque porque todo el dinero negro está en billetes de 500 escondido medida fácil no hace falta tampoco subir los impuestos como van a hacernos para crujirnos un poco más no los billetes de 500 dejan de tener eficacia dentro de una semana todo el que tenga billetes de 500 los va a tener que sacar leches y entonces va a tener que pagar todos los impuestos que ha evadido por ese dinero b que tiene escondido pero no es mucho más fácil en vez de hacer eso porque los tienen ellos y porque saben quién los tienen y porque les pagan los que los tienen decir no vamos a subir los impuestos a los que ganan más de no sé qué y a los que no sé cuál y lo de siempre no sea crujir al final al trabajador y como siempre pues un bien los impuestos y los impuestos y asfixiar 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 el autónomo está jorobado el pequeño empresario estamos jorobado la persona particular está jorobada y todo el mundo aquí jorobado en españa bueno pues esto es un poco lo que quería decir sobre los presupuestos que son como digo demagógicos que nos meten de rondón medidas malísimas para los hombres de como ya ha dicho como el sí es sí explícito para hacer una serie de circunstancias que que no tiene ningún sentido meterlas en una ley de presupuestos y como se dice que es una como es una sociedad feminista que es lo que dice así textualmente pues bueno pues es lo que hay bueno pues si ya es un poco un análisis de alguna cosa más de los presupuestos como como bueno se me había pedido si os ha gustado el vídeo os agradece que lo compartáis agradece que le deis like y campanita y bueno y que estéis suscritos y nada pues seguiremos haciendo más vídeos bueno por cierto una idea los de podemos han presentado un proyecto de ley sobre la transexualidad cambio de género etcétera 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 que ya está presentada en el congreso de los diputados es es para bueno pues es para mear y no echar gota porque es algo increíble yo cuando leí otro día no me podía creer que pudiéramos estar pagando a personas por hacer esa ley y bueno no sé si os parece que puede ser una buena idea para un próximo tema porque no sé si al final esta ley saldrá o no saldrá pero es muy curioso es muy curioso pues podría ser un tema no sé dejadme en comentarios parece que puede ser un tema bueno para analizar esta ley de transexualidad que ha preparado nuestros amiguitos de podemos o otros temas que os interesen venga